Los micronutrientes representan sólo el 1% del peso seco total en la mayoría de las plantas, pero son esenciales para mantenerlas en buen estado, preservando el rendimiento y la calidad de los cultivos. Existen diferentes fuentes de micronutrientes para suministrar a la planta, pero varios factores podrían limitar la absorción o incluso causar fitotoxicidad. Para facilitar la absorción de nutrientes, es habitual utilizar agentes quelatantes que se unen al micronutriente, creando un compuesto estable y más soluble. La mayoría de los agentes quelatantes son moléculas sintéticas que aseguran una buena penetración de los micronutrientes en la planta con una sólida eficacia agronómica, pero este tipo de moléculas no son biodegradables y podrían acumularse en el suelo o causar fitotoxicidad. Además, los agentes quelatantes sintéticos están sujetos a una rápida fluctuación de precios en el mercado, llegando a ser muy caros o a no estar disponibles en algunos periodos. Balagro ha desarrollado la línea Brexil con una molécula complejante natural, alternativa el LSA, que asegura la misma eficacia agronómica de los quelatantes sintéticos. Sin embargo, también es reconocida como molécula natural y utilizada por la planta. El LSA se une al micronutriente y penetra muy rápidamente las partes fisiológicamente más activas de la hoja. La rápida absorción reduce el riesgo de lavado por la lluvia de la superficie de la hoja. El micronutriente queda inmediatamente disponible para la planta. A las 6 horas de la aplicación, la hoja ya habrá absorbido el 60% del micronutriente transportado por el LSA, lo que permite una rápida disponibilidad para las necesidades de la planta. El LSA, utilizado por Balagro, promueve el movimiento de sustancias y está involucrado en los procesos metabólicos para el crecimiento. Los productos Brexil actúan de dos maneras, utilizando una nutrición de micronutrientes altamente eficaz y mejorando los procesos fisiológicos claves de la planta. La línea Brexil representa una solución alternativa, eficaz, sostenible y segura.